Una estudiante de la Facultad de Agronomía estudia las propiedades del almidón de yuca y del suero de leche para encapsular las sustancias cítricas. Mi trabajo consiste específicamente en evaluar el almidón de yuca, las proteínas del suero de la leche y las posibles mezclas de estos materiales para encapsular limoneno. La encapsulación de sabores y olores se utiliza para fabricar refrescos en polvo, papas fritas de paquete o sopas instantáneas. El trabajo de la UN abrirá más campos de aplicación en este sentido. Esta idea surge de necesidades realmente de la industria, por ejemplo, de la industria que desarrolla saborizantes para la industria alimentaria. Entonces hay problemas en cuanto a la parte de estabilidad en cítricos, entonces por eso se escogió el realizarlo con limoneno y tratar de evaluar este tipo de matrices. Uno de los objetivos de la investigación es entregar nuevas alternativas al sector alimenticio. Con la cámara de Mónica González les hablo para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos André Patiño. ¡Gracias!